¡Gracias! Y si te interesa la columna, más bien, te vas ahí a averiguar un poco de esto, ¿no? Él es periodista dedicado a la investigación histórica y tiene un montón de cosas lindas para curiosear. Nosotras, a nosotros nos intenta, nos gusta intentar desmenuzar los mitos que hay detrás de las historias que nos gustan, justamente, que consumimos en la televisión, en los libros, en donde sea. Y Rocío está con mucha curiosidad porque estuvo viendo The Crown. Así es. ¿Cierto? Bueno, le vamos a preguntar entonces a Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente charlar con ustedes. Sí. Así que se vieron The Crown. Yo me la vi toda. Yo también. Ah, ¿la terminaron los dos? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces no hay problema de spoiler ahí. Antes que arrancarme, invito a los oyentes a que me busquen en Facebook, ¿eh? Historia con Patricio Lons, ahí van a tener el material más último. Incluso las entrevistas que ustedes me hacen. Historia con Patricio Lons, buscamos entonces. En Facebook. Me encantó. Mucho. La serie esta actuaba con Claire Fuad, Matt Smith, Vanessa Kirby y John Litko haciendo del desagradable, inefable enemigo nuestro, Winston Churchill, con una música maravillosa de Hans Zimmer. La serie me gustó, son 24 capítulos, creo. Ah, ¿no está largas? Sí, más o menos. Son dos temporadas, sí. Bien. Pinta muy bien, bueno, lo que es el comienzo, el fin del reinado, Jorge VI. ¿Visto? Ajá. Rey que cuando fue coronado, es famoso, era tartamudo. Sí. Que cuando fue coronado, fue coronado con la marcha de San Lorenzo. Hay una película, el discurso del rey, que habla del padre de esa. Claro, pero bueno, cuando él es coronado, porque Eduardo VIII abdica, para casarse con Wally Simpson, en realidad Eduardo VIII abdica por presiones de los belicistas ingleses que querían sí o sí ir a la guerra contra Alemania. Entonces, como él no quería, consideraba que no era necesario una guerra con Alemania, lo hacen abdicar. Y Jorge VI, cuando es coronado, elige la marcha de San Lorenzo como marcha de coronación. Ajá. De hecho, es marcha oficial del Palacio de Buckingham. Creo que con el cambio de guardia se toca, además, la única vez que se dejó de tocar fueron los 74 días de duración del conflicto del Atlántico Sur. Ajá. Bien. Y es padre de Isabel II, la actual reina británica. Así que esta serie muestra muy bien el comienzo, el final del reinado de él, el noviazgo de ella con el duque de Edimburgo, que es un príncipe alemán nacido en Grecia. Con un contacto con los nazis, ¿o no? Sí, bueno, porque eran alemanes y, de hecho, tenían... A ver, el gobierno legítimo en la década del 30 en Alemania era el gobierno nacional socialista, que, digamos, tuvo muchísima adhesión popular por todos los cambios sociales que hizo, ¿no? Claro. Por la suerte de socialismo no marxista que redundó en salir de los graves problemas que había tenido Alemania después del Tratado de Versalles, ¿no? Un tratado que los había dominado. Un tratado que los argentinos tenemos también, ¿no? Más o menos parecido con lo que firmaron en su momento Carlos Menem, el Tratado de Londres y de Madrid, donde prácticamente Argentina quedó sometida por esos tratados a los intereses británicos. Por ejemplo, no podemos comprar armamento, tenemos que avisarle a la base inglesa en Malvinas de todas las maniobras que hacen nuestras Fuerzas Armadas en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, que hoy tenemos un país absolutamente indefenso, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te pareció del personaje de Isabel? A mí me pareció bastante interesante. ¿Qué hace Clairfoix? Sí, es una, a ver, es una muestra muy bucólica, muy de cuento de hadas, de una joven aparentemente muy inteligente que hasta pone en caja en algún momento a Winston Churchill para que cumpla con sus deberes, con Antoni Eren también, se pone firme cuando él va a la guerra del Canal de Suez, ella le hace ver que es algo peligroso. Y yo creo en realidad que la corona británica tiene muchísimo poder. Bien. No, no existen las instituciones de adorno. Claro, mirá. Eso creamos. Por otra parte también es cierto que eso les ha permitido a ellos mantener una tradición y mantener una postura de superioridad y mantenerse como potencia. Claro. Nosotros también firmamos, a ver, en 1825 todas las naciones de Hispanoamérica, una vez separadas entre nosotros y separadas de España, lo que se llamaba independencia, en realidad fue una balkanización y una secesión absoluta, todos los países firmamos un tratado de amistad, comercio y navegación con Gran Bretaña, donde supuestamente nosotros pasábamos de comercializar entre los pueblos de América, y entre los pueblos de América con Asia y con España, a comercializar solo con Gran Bretaña, y donde prácticamente perdemos nuestra moneda, nos endeudamos, y donde todas las variables comerciales fueron en favor de Gran Bretaña. Por eso nacimos, éramos países ricos, mientras fuimos parte de la misma corona española, a ser países pobres, endeudados, y que hace dos siglos que Hispanoamérica no sale para adelante, ¿cierto? Patricio, a mí lo que me llamó la atención fue la relación, o sea, lo que pasaba entre la reina y su hermana por el tema de la religión, y el tema de que la hermana se quería casar con un divorciado, entonces cómo se daba la relación de la corona con ese tema, y también cuando el contacto entre Inglaterra y Estados Unidos con la visita de Kennedy a la corona. Bueno, el tema está que el soberano inglés, por esos caprichos que nacen a partir del Sismanrique VIII, es jefe de la iglesia de Inglaterra, que se viene en dos, la High Church of England y la Low Church. La Low Church, o sea, la baja, la iglesia baja, es un poco más protestante, y la High Church, si vos le decís que ellos son protestantes, se ofenden, ellos se consideran como católicos separados de Roma, nada más. Es más, la High Church, o sea, la alta iglesia de Inglaterra, tiene hasta monjas, una curiosidad dentro del mundo protestante. Entonces, obviamente, como la que le sigue en la línea de sucesión es la princesa Margarita, ella falleció, pero bueno, los hijos de la princesa Margarita, creo que es el vizconde de Lila y también entra en algún lugar de la línea de sucesión, ¿no es cierto? En caso de que a la reina le pase algo, Margarita se convertía en reina. Claro. Entonces, no podía estar viviendo con un divorciado, eso es una realidad. Entonces, la hermana se lo prohíbe directamente. Es decir, podría haberlo hecho, pero prácticamente se tiene que ir de Inglaterra y renunciar a la línea de sucesión. Lo mismo que le pasó con el tío, ¿no es cierto? Claro. El tema está que si renuncia a la línea de sucesión, no teniendo la reina Isabel todavía hijos, pone a Inglaterra en una situación delicada. Claro. Pues bueno, una vez que ya tiene hijos, o sea, la línea de sucesión sigue, sí, Margarita se podría hasta ir de Inglaterra. La línea de sucesión sigue además por líneas laterales, por primos, ¿viste? O sea, en el caso, Inglaterra siempre tendría un reino, ¿cierto? Exacto. Que además es el sistema... A ver, nosotros en América, por un error que tenemos en los últimos 100 años en la educación, creemos que la República es el método ideal. Y en realidad no es así. O el único. ¿Por qué? Y el único también. No es el único, ni es el que mejor funciona. Si vos te fijás, entre los 20 países con mayor índice de desarrollo humano y mejor nivel de vida, y son casi todas monarquías. Para que tengas una idea, un ciudadano del Principado de Liechtenstein tiene un nivel de vida unos 50 veces superior al medio de Argentina. Bien. Entonces, fíjate que... Y el del Ducado de Luxemburgo tiene un nivel de vida 40 veces superior al nuestro. Y con una fuerte defensa de sus independencias, ¿eh? Porque vos ves las peleas que ha tenido, por ejemplo, el Principado de Liechtenstein con la Organización Mundial de Comercio, parece la pelea de Perón con Braden, ¿te acordás? Braden, aquel nefasto embajador que le dijo a Perón, si usted hace lo que nosotros queremos, lo hacemos el presidente más popular en todos los medios de comunicación. Y él dice, prefiero ser impopular en el extranjero antes que ser un hijo de puta para mi patria. Bien. Patricio... Bueno, más o menos le pasa ahora. Entonces, volvemos a esta serie. Sí. Sí, por supuesto. Te quería preguntar, como para ir redondeando, ¿qué poder tiene Isabel como monarca? Isabel II. ¿Qué lugar ocupa ella? Y hasta el día de hoy, ¿no? Porque sigue vigente. Todavía sí. Ha superado en tiempo a la Reina Victoria. Mirá, se supone... A ver, es curioso. Inglaterra se considera una monarquía constitucional. Pero Inglaterra, vos sabés que no tiene una constitución escrita. Tiene un cuerpo de leyes que se entienden como constitución. Pero no tiene una constitución al modo nuestro. Sino tiene un cuerpo de leyes que forman una tradición. Esa tradición se la considera constitución. Por eso la familia real, por ejemplo, no vota. ¿No es cierto? No ejerce la administración pública del Estado. Pero en el fondo tiene un poder detrás del primer ministro, que en el fondo es el que arregla, sujeta y le da continuidad a las políticas del Estado. Es decir, los primeros ministros tienen la obligación de consultarla una vez por semana. O sea, dentro de las obligaciones que tiene el primer ministro, reunión de gabinete, su trabajo diario y demás, una vez por semana se tiene que reunir con la Reina. Para esto, todos los días la Reina recibe un paper de 700 palabras con todas las decisiones del Estado. O sea, está al tanto de todas las decisiones. ¡Gámara! Por lo general, la Reina además, la Reina conoce mucho mejor que los primeros ministros el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Y además tiene acceso a todos los secretos nucleares. ¡Ajá! O sea, la Reina sabe cuál es el poder exacto, el poder militar de su país en todo momento. Y sobre todo en ese tipo de cuestiones es consultada. Porque vos pensás, te nombran mañana vos primera ministra de Inglaterra. Está bien, sos inglesa, has hecho política, fuiste miembro de la Cámara, de los comunes, etc. Pero te sentás enfrente de una mujer con la cual trabajaron 15, 16 primeros ministros, que conoce toda la política del siglo XX, conoció 20 presidentes de Estados Unidos distintos, conoció a todos los jefes de Estado, conoció a todas las autoridades de la comunidad británica de naciones, maneja las logias de poder, las logias amazónicas, las órdenes de caballeros, con lo cual la agenda de contacto que va a tener la Reina es impresionante. Me gustaría tener su celular así. Claro, eso es lo que debe ser el WhatsApp de Isabel II. El WhatsApp, claro, no. Sí, hay que arreglar un programa con el primer ministro de Canadá. Aparte, el teléfono nada más, porque ellos tienen prohibido, según tengo entendido, tienen prohibido tener Facebook o ese tipo de redes sociales que muestran la intimidad de la familia real. No se puede. Pero te das cuenta, le tenés que pedir asesoramiento. Y debe ser fantástico, porque te dicen, mire, en un tal momento pasó tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. O sea, se pudo hacer esto, aquello y lo demás allá. Es una persona con asesoramiento de primera y permanentemente. Así que un comentario de ella. Por eso hay una película muy buena que se llama La Reina, con Helen Mirren, que muestra una escena donde Tony Blair va a la asunción de mando. La asunción de mando en Inglaterra no se hace como acá en el Parlamento. Sino que una vez que ganó, el primer ministro tiene que ir a Buckingham Palace para que de rodillas delante de la reina, la reina lo nombre. Y cuando se pone a charlar, ella le dice, sí, en ese asiento que usted estuvo, se sentó Winston Churchill. Y ya, viste, Tony Blair, se siente que el asiento le queda grande. Usted es mi décimo tercer primer ministro. Mi décimo tercer primer. Y cuando le dice, ¿dónde va a ir de vacaciones, primer ministro? A Francia. Ah, sí, Francia. Ahí mi abuela decía que ahí sí podía hacer lo que quería. Acá no. Claro, no, no son... Entonces vos notás que eso le ha dado una continuidad. Por eso Belgrano, por ejemplo, decía que era una barbaridad que nos convirtiéramos en república. Porque no vamos a tener continuidad histórica. Y de hecho tuvo razón. Argentina hace dos siglos... A ver, Argentina, lo mismo pasa en Chile, en Paraguay, en toda Hispanoamérica, ¿no es cierto? En México. Llevamos dos siglos de enfrentamientos entre distintos poderes, ¿no es cierto? Porque lamentablemente nosotros dejamos de ser lo que éramos. Éramos la potencia terrestre más grande del mundo. Y la potencia naval estaba siendo Inglaterra, pero nosotros la podíamos recuperar. Porque manejábamos todo el océano Pacífico y buena parte de los intereses en Atlántico. Entonces, lamentablemente, por eso muchos historiadores dicen que la independencia no es fecha para festejar, sino para lamentar. Y en cambio los ingleses, en estos 200 años, nos han dominado a los pueblos hispanoamericanos con su comercio, con sus tratados. Y han dominado nuestros destinos. Por eso, Winston Churchill, que ahí aparece, ¿te acuerdas en la miniserie? Actúa John Lidgow, hace de Winston Churchill. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, dice en la reunión con Stalin y con Truman, déjenos a nosotros manejar Hispanoamérica, sobre todo Sudamérica. Porque nosotros fabricamos sus independencias y sabemos cómo manejarlos. Contundentísimo. ¿Eh? Muy contundente. Es muy fuerte. Mirá, si andás a YouTube y buscás un video muy cortito de dos minutos y medio, donde se titula Perón y la Independencia. Donde Perón dice, bueno, Independencia, Independencia. En realidad nuestra Independencia fue una maniobra británica. Nosotros respondemos a la tradición hispánica. Es muy interesante ese video muy cortito de Perón, que dura dos minutos y medio, que titulado así, Perón habla de la Independencia. Y te vas a encontrar con una sorpresa sobre nuestra historia. Bueno, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar como recomendado del día, Patricio. Muy bien. Y ya saben, la grabación de este audio estará la semana que viene en mi fanpage, Historia con Patricio Lons. Perfecto. Entonces, ahí te buscamos. Estás escuchando a Patricio Lons. Él se dedica a divulgar cosas que nosotros no sabemos. O mentiras también. Que nos vienen metiendo y nos dicen, mira, esto es así, vos te lo fumás. Porque pensaste que como sale en Netflix es cierto. Bueno, no. Y lo podés curiosear ahí en Historia con Patricio Lons en la página de Facebook. Patricio, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por hacer estas columnas tan apasionadamente. Un cariño grande para la noche. Gracias. Adiós. 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 Adiós.